Marihuana y tabaco, ¿vale? Muchas personas, la gran mayoría, me atrevo a decir que más del 90 y pico, casi el 99% de personas que consumen marihuana son también fumadores de tabaco. Son también fumadores de tabaco. ¿Cuántas personas se fuman, se hacen el porro? 100% verde, ¿vale? Como quien dice. La gran mayoría de consumidores mezclan el material con tabaco, ¿vale? Obviamente, pues sí, un porro tiene menos cantidad de tabaco que un cigarrillo que compres en un paquete, pero lleva tabaco. Y es algo en lo que la mayoría de la gente no caen. Se sorprenden cuando se lo digo en terapia. Me pregunto, a ver, oye, por cierto, los porros que fumas tal, llevan tabaco, ¿verdad? Sí, tal, no sé cuánto. Ah, entonces también eres fumador de tabaco. También eres consumidor de tabaco. Y si estás fumando X a la semana, también tienes la adicción a la nicotina. Aquí es donde el pastel se vuelve todavía más interesante. Está el potencial adictivo del THC, ¿vale? Del cannabis, de la marihuana, ¿vale? Está el potencial adictivo de la planta en sí. Y luego encima le añades el potencial adictivo de la nicotina cuando lo estás mezclando. Hay más probabilidades de que te vengan ganas de fumar. Porque la persona no distingue. Una persona que se está fumando un porro que tiene marihuana y tabaco no distingue cuál es el síndrome de abstinencia de la nicotina y cuál es el síndrome de abstinencia de la marihuana. Una vez distingue él, él lo echa, siente ganas de fumarse un porro. Entonces, no. Ah, es que el hecho de que lo mezcle con tabaco está influyendo en que termine fumando más o que termine fumando más de seguido. ¿Veis por dónde voy? Es otro de los factores que influyen en que una persona vaya escalando hasta el consumo diario. Porque realmente, aparte de la adicción a la marihuana, está teniendo también adicción a la nicotina. No sabe que es adicción a la nicotina, entonces uno piensa, uy, yo lo que necesito es irme al estanco y comprar. No, porque como, no, es que yo solo fumo porros. No, claro, pues va a fumarse otro porro. Porque eso es lo que le alivia, ¿vale? Es lo que le alivia.